Les saluda María Elena Sartorio de Domínguez, estudiante de Derecho de la Universidad Unida y también quiero contarles que soy especialista en ciencias sociales y humanas y para mí es un privilegio pertenecer a esta casa de estudio que me ha motivado a continuar mis actualizaciones, sobre todo en el área social y como también en otra área que para mí fue un desafío al retomarlo como es el área de Derecho. Me fascina el sistema de aprendizaje que tienen y también el modo vinculante con lo que lo realizan en la parte virtual. Esta modalidad que lo tienen la realizan con tanta empatía con los estudiantes es que es un desafío para ellos, desde el asistente virtual hasta el profesor, la decana que nos atiende tan como en casa, nos ayuda a sentirnos parte de una universidad. Tener el privilegio de contar con esta nueva tecnología que nos ayuda a mejorar los conocimientos, creo que debería ser una oportunidad para todos los paraguayos y las paraguayas que estamos aquí adentro en el país, como nosotros en este momento y también para todos los compatriotas que están afuera. Existe una disciplina que se llama metodología de la investigación que hace que nosotros cuando estamos muy metidos en organizaciones que atienden la parte social es muy importante. ¿Por qué? Porque nos ayuda a estar actualizados y conocer mejores técnicas que nos permitan estar vinculados con la investigación social científica. Yo quisiera agradecerles a todo el plantel, a todas las chicas que nos acompañan, a los profesores, como ya dije anteriormente, y a la parte administrativa que nos permiten estar cada día más formados, más actualizados y más en familia. Yo les invito a todos que puedan venir aquí a La Unida y que puedan tener la oportunidad que yo tuve en continuar y ser una mejor persona para mi país.